5 curiosidades de Zoro que quizá no conocías. La última recompensa de Zoro tuvo un error. Al principio Oda mostró su cartel con una recompensa de 1.100 millones, pero luego la corrigió y dijo que su recompensa era de 1.111 millones. Esto pasó un poco desapercibido. Zoro duerme de 4 a 7 de la mañana, solo 3 horas, pero lo complementa con siestas durante todo el día. Según Oda, la profesión de Zoro en la vida real, si no fuera pirata, sería oficial de policía. En un SBS le preguntaron a Oda cuál sería la especialidad en la cocina de cada mugiwara, y su respuesta para Zoro fue el sashami. El autógrafo de Zoro simplemente dice espada. Pudimos verlo cuando Bartolomeo se lo pidió. Like si te gusta Zoro.